¡Gracias! 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 El pueblo del municipio de Sosúa se ha congregado en la tarde del domingo, en la celebración de sus patronales Osúa 2005 que organiza la Santa Iglesia Católica y aquí, frente a la iglesia, frente al parquecito, en la entrada los cheramicos, disfrutaron una tarde maravillosa de juegos populares, corridas de sacos, competencias eso va a ser para el equipo que logre para el equipo que logre llegar arriba ¿de acuerdo? entonces vamos con los equipos ahí viene ya por fin el equipo vamos a recibir un aplauso bueno, si contratan es vamos a recibir un aplauso vamos a recibir un aplauso vamos a recibir un aplauso de cooperación es un trabajo de equipo exactamente eso, de equipo eso es ahí está la base ahí está la base y tenemos el segundo nivel el segundo nivel ahí está el segundo nivel y vamos para el tercero la piedra apostando a que sí formando el segundo nivel ahora no se sientan mal los ideales que ellos vayan retirando grasa, ¿no? ver qué pasó y ahí se ve dejo lejos vamos para arriba, vamos para arriba ahí está el tercer nivel tercer nivel formándose ahora el equipo de la piedra ahora está el tercer nivel el equipo de la piedra gracias a todos por ser nivel y el público debe dar ánimo la piedra, vamos la piedra eso, que arriba sí señor sí señor lo va a entrar 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 lo va a tener lo va a entrar un porno está toda el trampa tiene ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos para arriba! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 El equipo le ha incomodado bien el cruce del palo, ahí está el tercer nivel, la piedra, trabajando. El equipo le ha incomodado bien el cruce del palo, ahí está el tercer nivel, la piedra, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡V ridón! ¡Vos un lado! ¡Aquí va a jugar! ¡Vamos una segunda! ¡Vamos! ¡Vamos una segunda, muchacho! ¡Gracias! 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 El pueblo del municipio de Sosúa se ha congregado en la tarde del domingo en la celebración de sus patronales Osúa 2005 que organiza la Santa Iglesia Católica y aquí frente a la iglesia, frente al parquecito, en la entrada de los cheramicos disfrutaron una tarde maravillosa de juegos populares, corridas de sacos, competencias de bailes y culminó esta tarde con el evento del palo en Cebao que fue realmente la delicia de todos los que nos presentamos aquí a disfrutar de esta tarde de juegos populares más de 20.000 pesos en premios, se llevó el equipo Callejir que ganó que logró alcanzar la cúpida del palo y se llevó estos premios que regaló el señor síndico Alexis de la Cruz señor síndico, ¿qué le ha parecido esta tarde maravillosa? claro, la tarde ha sido muy bonita realmente, como esperábamos hicimos un esfuerzo con darle todos estos premios para que el pueblo de Osúa lo disfrutara felicitamos a los muchachos de Osir, que han subido al palo y se ganaron los premios queremos decir que nosotros recibimos un llamado de la iglesia católica para que nosotros nos encargáramos como ayuntamiento de hacer el palo en Cebao este palo incluso lo fuimos a buscar a la ciudad de Navarrete donde venden madera criolla y los trajimos aquí, los instalamos los vamos a dar ahí para seguir haciendo las fiestas patronales el palo en Cebao es la fiesta patronales cada año y hemos invertido 20.000 pesos en premios en esta tarde para que tantos muchachos que participaron subieron al palo en Cebao como el pueblo de Osúa lo disfrutara para nosotros es un grato placer realmente hacer una actividad como esta porque sabemos que nuestro pueblo necesita eso y la autoridad municipal tiene que ver con lo que se llama la cultura en la celebración de nuestra fiesta patronal porque no solo del pan vive el hombre, también necesita alegría también es cultura, también es tradición, también es folclor y también es diversión esta tarde el ayuntamiento ha brindado diversión sana y gratis para el pueblo de Sosúa, para Costa Norte desde la explanada frente a la iglesia católica de Sosúa Luis Fortuna